30 se habla no porque nosotros nosotros nos vamos si porque nosotros nos vamos a hablar la ley machia está prendido ahí poquito si porque nosotros nos hablamos la ley de roda ya ya está bien yo él nos habla ni yo es un mentiroso yo lo voy a probar es que habla que se hay me voy coño de aquí de mi teje tranquilo a que habla coño teje tranquilo y después habla y dice que no no porque ellos la traigan la llama la traigan la llama yo se lo dije es verdad que no va a hablar es verdad que no va a hablar es verdad que no va a hablar también usted coño yo no cojo nada ayer le dije que era el ultimo día cuando me pones ayer yo no como sujetones 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 todo lo que usted quiere nada que no se de ahí porque entonces el micrófono suena mucho está bien ay 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 dios yo no papá yo no como sujetones 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 viejo tírenme un saludo con mucho cariño a nuestro papá vamos a decirlo así y a nuestra madre al doctor natra y a doña marta viejo que viene de la capital de la romana de igüey en estos días vi a gente de acto mayor de del rey que le dicen el cucuyo los que vinieron en la jipeta sí un saludo ahí un saludo al doctor natra natra que lo quiere mucho y sabe que usted y su papá excelentísima esa excesa patrona miña marta salud para ella y para todos sus hijos doctor natra ustedes ahorita tienen su salud a su gente y doble 6 doble 6 que sabe aquí estábamos pasándola bien con el viejo ustedes saben que tenemos que que está aquí tranquilo más más tranquilo que una foto el viejo ya se está recuperando sí sí con dios pues dentro de un par de meses y porque todo ya está bien todo es un proceso claro aquí estoy yo de no se está alimentando no claro claro usted le llevo la empanada que usted dijo no se la lleve pregúntele fue toda la mía donde estaba adiós pues usted quiere yo la guardo mañana mañana para comérmela junto con el viejo adiós con todo lo que usted quiere se lo sabe solito estaba ahí ah y tuve un rato conmigo no este es una cosa buena sí más buena que yo lo visito buena no es hambriento no no tampoco no Pedro Pedro siempre toda la noche le pido al señor que le dé su salud no y Pedro siempre ha sido su amigo viejo Pedro es un tipo ya fue ya fue ya fue cogió todos los 5 ahora la gente va a poner 30 Roberto si no está bien paguele 30 viejo yo no colaboro con usted porque que yo no apoyo lo mal usted sabe viejo eso es de mucha eh eso es de mucha no quien dijo que no vale vale todo tranquilo porque usted no tiene chivo ni vaca tranquilo venga que yo lo cuento venga que yo lo cuento venga para contarlo venga para contarlo pues cuéntelo entonces como viejo son tuyos veinte veintinueve treinta y cinco cuarenta y uno cuarenta y seis cincuenta y dos para yo ganar para yo ganar no necesito robar yo no hablo yo estoy hablando Pedro no 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 yo estoy hablando no no yo le dije no no yo le dije a usted decir que colaboree con el con el treinta pero yo estoy hablando no no usted no está hablando no está hablando yo estoy hablando no quiero cuando yo he hablado pero dine a ver Cucuy yo quería dine a ver entra mano cuando el viejo estaba contando no ah si eso si treinta no vamos a ver si el viejo va no así hay que esperar ve se la pongo ahí la puedo ver y ponérsela ahí la puedo ver y ponérsela ahí la puedo ver ay 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 30, no. 30, no. No, no, ¿cuál es? Ah, 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 ah. Juegue viejo, por esa ficha es suya. No, no, 30 más no, son 30 nomás. No, no, son 30. No, no, y esos 30. La primera es que tú mismo dijo. Ah, sí, sí, ya está bien. Ah, pues ahora en esa rica. Mire viejo, le vamos a dar lisa. ¿Lisa? No, no. ¿Usted cree que hay una gente que ha andado el mundo entero? ¿Puede que usted? ¿Qué problema? No, lo tengo pensando, eh. Yo soy una fuerza importada, yo. Lo tengo, lo tengo pensando. Nosotros tenemos que jugar a los callados. ¿Estamos callados, papá? Estamos callados porque está hablando de juego. No, yo no estoy hablando de juego. Sí. ¿Qué es usted que va? Pues yo estoy que va. No, vélo ahí. ¿Pero lo está jugando usted? No, yo no. ¿Por qué no lo está jugando Andrés? Sí. ¿Usted es viejo que va? Sí. ¿Pero sabe bien jugar, eh? ¿Pero sabe bien jugar, eh? Son importados. Él sabe por allá, ¿no? Juega viejo. No es jugador de grandes ligas. ¿Qué no es de grandes ligas? De grandes ligas, mi hijo. Coño, le metí coño. 5 manos a 3, una atrás de otra, una a una, cuantas veces metí yo a 4, 5, 3, un 5 a 3, pues cállese, pero es que en 4 yo soy grande, en 4, yo no me deje ganar esa manita, usted es mi hija, hay que le dan una vez, le meten 2 veces, pero yo dejé que me ganara esa manita, deje usted, porque usted es un hombre javador, usted le da vergüenza, hey viejo que va, viejo juegue, adiós esa manita, no deje que yo me la gana, cuantas me voy a ganar, cuando, yo, vamos a ver 100 mil pesos, usted y yo, lo voy a coger, lo voy a levantar, vea, me voy a concentrar, notando este atrás, vea, que me mete el cuento, vea, no, jamás, nunca, no, jamás, nunca, si juega una multa, que le pongo, yo la juego, si tengo que jugar, pero cuando tu mala, te meto 100, ÜVENDENES Weege, you better go away, yo no te provide caretas, rompa las fichas. Si, ahíายójené, fijaro que una forma umbrellita. Si, de momento, Yo tengo pensado a verlo ahí, a verlo ahí, a verlo ahí, a verlo ahí. Yo no estoy haciendo nada, yo estoy haciendo algo viejo, vélo ahí, vélo ahí, vélo ahí. ¿Qué viejo sabe que yo no estoy haciendo nada? ¿No quieres que haya ido a mí? Adiós. Decentemente, con yo. No estamos, estamos. No porque eso es lo que no caracteriza. ¿Y con Cucuyo no está hablando? Con la no. ¿Y cuándo yo he hablado? ¿Cuándo yo he hablado, Pedro? Te lo dime. ¿Có es Cucuyo? No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Juega viejo. Un saludo para Javier Ochoa, allá en Honduras. ¿Ve usted viejo que va? ¿Ve usted viejo que va? ¿Ve usted caminó perros? ¡Ve usted caminó! Aquí no va. ¿ibi tú cabelís? Vista caminó perros, hijo. ¿No hay cuya amistaddad? veinte, veinticinco, treinta y uno, treinta y siete, cuarenta y uno cuarenta y uno, cuarenta y uno nosotros piraña porque me va a coger la mía, esas son las mías, ve, ve, tú ves, si soy yo que no puedo cogerse la E no, yo no tenía de mano esa ficha, ¿quién es? no, no, está bien, gracias, hoy no que si hubiera sido un bien, un sábado, usted ve un saludo para José Antonio Santos desde Pensabola, New Jersey y para su hijo, Guardi Santos ay, 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 mis hermanos de uniforme, vale dice aquí Heredia Franco, los policías activos con el viejo cuando estamos en tiempo libre los cuarteles nada más escucha el viejo bienvenido, el mejor ay, desde Bávaro ay, también, pero que no me guste pero nada más que yo soy pedro de duro, pues usted lo sabe usted no es pedro de duro, nada ¿cómo que no soy yo? díganle la verdad a esta gente que son de mosca ay, Dios, en el dominó en el dominó, este no es duro, porque tenía que ganar en el cinco o tres, coño es que yo entre dos, yo le he es que usted no me puede ganar, no quiero estar malo yo le he de ganar a usted, hermanito, para que usted cogiera, ¿no? mire, coño, porquería, coño mire, coño, porquería de hombre, coño ay, Dios, provee yo le he ganado el que era de tinta no voy elisa, que le vamos a dar esta mano elisa lo que pasó es usted que va, yo no dije que no iba ahí pasó, viejo, pero usted que va ay, no va, juega usted es usted, viejo, que va ¿cómo usted no está teniendo ahí juega? para después decir que no, que le ganaban